Y se llama, me gustas esta noche, y dice, baile lo bonito, Tijuana, y dice, para los nerviosos, Diego Hernández, para Benny Castrejón, para Luis Ángel, vaya que sabor, los temas románticos, esta noche, tema de estreno, Revilla Records, estamos, cumbiando al mundo, esta noche, al estilo Tijuana, las cumbias románticas, esta noche, con el perro del barrio, Somos dos, dos locos que se buscan en todo momento, Escucha la letra, Si quieren cualquier pretexto, va a entregarse, Tema de estreno, Tijuana, esta noche, Para Anita Ángel Ortega, al estilo Tijuana, Y con este tema nos vamos, esta noche, Lluvia de tumbadazos, para los jinjuas, Y con el calor, de tu cuerpo junto a mí, me gusta que seas tú, que con tus besos amor, me quites el frío, ¡Oye que sabor! Recorriendo la baja, Tijuana, Rosarito, Ensenada, Mexicali, Siguiendo al más rabioso, sonido tumbado, Tus perros fieles, famosos Quijuas, Hidalgo, Y Juana Baja Califas, ¡Esta noche! ¡Oye que sabor! Somos dos, dos locos que se buscan en todo momento, Que quieren cualquier pretexto, para entregarse, Somos dos, dos locos que se aman por la madrugada, ¡Oye que sabor! ¡Esta noche! Soy el mismo idioma, estando en la cama, Para toda la bandota de Tijuana, ¡Esta noche! ¡Y suena el sonido! Y esto es, Tarahí Lucero, Y Maeda, ¡Ele con sabor! ¡Esta noche! ¡Me gusta despertar y sentir el calor de tu cuerpo junto a mí! ¡Tema de estreno! ¡Tijuana! Para la familia Aspeite Alamilla, ¡Chica Vasco! ¡Siempre con sonido tumbado! ¡Me gusta despertarte y tomarme el café de tus lindos ojos! ¡Y me gustas! ¡Así se llama! ¡Para las chicas, perea! ¡Sonideros de corazón! ¡Esta noche! ¡Me gusta estar en tus brazos, cariño! ¡Me gusta me llenaste de pasión hasta llegar a lo nuevo! ¡Oye, como dice! ¡Somos dos, dos locos que se aman en la madrugada, ¡Que hablan en el mismo idioma estando en la cama! ¡Me gustas! ¡Somos dos, dos locos que se buscan en tu momento! ¡Así se llama! ¡Para Poblanito Ramos! ¡Inalcanzable chiqui guapas! ¡Esta noche! ¡Tema de estreno! ¡Para Tijuana! ¡Para Tijuana! ¡Para Tijuana! ¡Inalcanzable chiqui guapas! ¡Para los tra-tra-tra-traviesos! ¡Ciento seis micro! ¡Ceto Stolder, Triste, Rastro! ¡Y el morro! ¡Esta noche! ¡Sonideros de corazón! ¡Presentes! ¡Esta noche! ¡Me gusta que se estuque con tus besos! ¡El famosísimo Scream! ¡Tijuana! ¡Gasta manacer y estar en tus brazos! ¡Saludos a los inalcanzables chiqui guapas! ¡Me gusta me llena! ¡Porque son inalcanzables! ¡Tijuana! ¡Esta noche! ¡Somos dos, dos locos que se aman por la madrugada! ¡Al estilo Tijuana! ¡Me gusta el idioma estando en la cama! ¡Somos dos, dos locos que se buscan en tus brazos! ¡Poblanito, poblanita! ¡La famosísima Tania! ¡Andy Angelito! ¡Adoptado! ¡Lis! ¡Y toda la bandona de Tijuana! ¡Esta noche! ¡Se hablan el mismo idioma estando en la cama! ¡Somos dos, dos locos que se buscan en tus brazos! ¡Oye, qué sabor! ¡Esta noche! ¡Se quieren cualquier pretexto para entregarse! ¡Último pedacito de esta noche! ¡Somos dos, dos locos que se buscan en tus brazos! ¡Me gusta que se estuque con tus besos, amor! ¡Tema de estreno para Tijuana! ¡Me gusta despertarte y tomarme el café de tus lindos ojos! ¡Y dice! ¡Me gusta el aroma de tu piel! ¡Escucha la letra! ¡Esta noche! ¡Me gusta amanecer y estar en tus brazos, cariño! ¡Me gusta me llenar de pasión hasta llegar a lo prohibido! ¡Somos dos, dos locos que se aman en la cama! ¡Y se sigue al oso y serás famoso! ¡Sigue a Siboney y serás la ley! ¡Sigue a Tumbado y serás recordado! ¡Los Quijuas, Hidalgo, Tijuana! ¡Esta noche! ¡Grabación para los Quijuas! ¡Con el tema de estreno! ¡Oye, qué sabor! ¡Vaya, qué sabor! ¡Y el Perro del Barrio! ¡Vaya, Nenés Luches! ¡Vaya, Nenés Luches! Para el famosísimo Miclo y los traviesos Guachimalco ¡Esta noche! ¡Vaya, qué sabor! Me gusta despertar y sentir el calor De tu cuerpo junto al mío Oye, ¿cómo dices? Me gusta que se estuque con tus besos, amor Para toda la bandota, Nidalgo Me gusta amanecer y estar en tus brazos, cariño Y dice Revilla Records Estamos cumbiando al mundo Somos dos, los locos que se aman por la madura Esta noche Sonido tumbado Somos dos, los locos que se buscan en todo momento Al estilo Tijuana Quieren cualquier pertexto para entregarse Somos dos, los locos que se aman por la madura Me gustas, así se llama Como un café por la mañana Somos dos, los locos que se buscan en todo momento Último tema de la noche Tema de estreno Hacienda de Juana Pro de Chas Pico Pico, Pico